Los residentes de la periferia de la Junta Municipal Electoral de esta ciudad de San Francisco de Macorís dicen que no han sentido jamás tranquilidad en sus hogares luego de las elecciones del pasado 15 de mayo debido a los incidentes que se han producido en la Junta Municipal Electoral. Mientras que la Policía Nacional asegura que realiza las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de lanzar una bomba de la noche de lunes a la Junta Municipal Electoral de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Realmente nosotros en este momento nos sentimos prácticamente preocupados precisamente por la incertidumbre en que estamos viviendo los moradores de aquí cerca de la Junta debido a que un grupo de personas quizás sin ninguna formación o algo no sé atrás de qué están tratando de crear caos cerca de la Junta nosotros vivimos en el proceso de elecciones un tiempo que estábamos prácticamente militarizados por aquí tratando de prever que se hicieran algunos incidentes que pudieran perjudicar la comunidad NTN Robinson Polanco